Bienvenido, el Shingeki verso ha sido barrido con Attack on Titan Bad Boy, titulado así como el capítulo 140, el volumen 35, un pequeño extra después del final. En este video, aún sin el capítulo traducido, por lo tanto te invito a suscribirte y comentar para enterarte en mi próximo análisis de cuando ya tengamos la traducción. Sin embargo, en este video te voy a presentar todos los paralelos, todo lo que necesitas saber para que el Shingeki verso sea barrido otra vez. Comenzamos. ¿Por qué Levi sostiene su taza de té de esa manera? Con esa simple premisa comienza esta historia de Bad Boy, y también parece ser la historia oculta detrás de la portada del volumen 35 de Attack on Titan. Y es que Isayama ha creado una historia simple. No vamos a descubrir el hilo negro ni nada similar, pero hay buenos detalles, como este, en el cual Levi está tomando el té después de la misión de la titán hembra. Eren se siente culpable de lo ocurrido al perder a todo el escuadrón, y no transformarse a tiempo. Pues bien, Gaby y Falco le preguntan a Levi por qué bebe el té de esa forma y ahí. Sí, descubriremos bastantes detalles ocultos en este pequeño manga especial de 18 páginas. Como te dije, no revela el hilo negro, pero tiene detalles interesantes en posturas, planos, paralelismos, que son mi especialidad, de los cuales iremos hablando. Pero la temática es simple, la violencia del mundo, un paralelo que ya se había creado en la obra, pero me parece que acá se establece una relación entre la infancia que tienen los eldianos en el gueto libario de Marley y la que Levi tuvo en la ciudad subterránea. La crueldad y crudeza de ambos mundos parece ser la misma para los eldianos. Mi plano favorito del manga de Bad Boy es este, con Levi con el rostro manchado de sangre después de despertar su poder a Ackerman, le ha arrancado la cara a su rival. Y es que Levi, manchado de esta forma, me parece que nos lleva a la propia tesis de la creación del personaje. Cuando le vimos también con este rostro y con todo el cuerpo bañado en sangre del titán bestial, fue justamente después de hacerle la promesa a Erwin que acabaría con ese mono. Y que los sacrificios de la legión de reconocimiento y como entregaron su corazón, no sería en vano. Esa promesa llevaría a Levi a mantenerse vivo hasta cumplirla. Sin embargo, también el hecho de que esté manchado de sangre de esta forma, nos recuerda al personaje en el cual se basa y que también es el favorito de Hajime y Sayama. Así es, muchos ya me conocen, hablaremos de Rorschach, el personaje de Watchmen. Rorschach tiene una temática similar al compartir la misma infancia que Levi. Walter Kovacs vivía con una madre que se dedicaba a lo mismo que Kuschel, y es precisamente objeto de estudio de un psicólogo cuando es encerrado. Por lo tanto, hay un capítulo y varios momentos dedicados a la infancia específica de Rorschach. Y también hay un plano idéntico al de Levi cuando éste decide atacar a los chicos mayores que le molestaban. Por lo tanto, quiero que veas el paralelo en el cual Isayama se inspira también para hacer este manga de Bad Boy y cómo se conecta con el personaje de Rorschach. No solo por las manchas, sino en momentos importantes. Al principio de Attack on Titan, Isayama reveló este boceto del personaje y pues podemos ver las similitudes con Levi Ackerman. Siendo ese el segundo detalle oculto del episodio del suero, siendo el primero que no hay ninguna banda sonora hasta que escoge a quien darle la inyección. Y cómo se va borrando la sangre del titán bestia a medida que Levi acepta la muerte de Erwin, teniendo una revelación acerca de las últimas palabras de su tío Kenny, que todos somos esclavos de nuestros sueños y objetivos. Por lo tanto, decide liberar también a Erwin de ser ese demonio que quería traer de vuelta a Flush. Por lo tanto, la descripción que hace Flush del demonio es muy importante porque nos conecta con Gaby y Falco y el origen de estos personajes, como veían precisamente a los Eldianos como demonios. Y cómo Levi, al momento de dejar descansar a Erwin, decía que él se convirtió en el demonio que necesitaban, pero era momento de liberarlo del infierno en el cual estaba viviendo. Así que me parece que Levi tiene bastantes temas importantes porque después le dice a Armin que él no tiene por qué continuar con el peso de la carga de Erwin, sino que tiene que ser el mismo y que no tiene que fallarles. Es lo único que tiene que hacer, no fallar. Así que terminada esta introducción, he de decir que es como la ova de No Regrets. El encanto y la magia está en los detalles, como las pequeñas aves y los símbolos que ha creado el mangaka. Por lo tanto, si tienes la paciencia para conectar estos puntos, vas a disfrutar del tono de esta ova. Y si no, la verdad es que no te culpo, no revela nada nuevo y crea muchas expectativas. Así que, comencemos. El manga de Bad Boy inicia con Levi en uno de los caminos de la ciudad subterránea, siendo golpeado por un grupo de hombres que estaban transportando una carga posiblemente con alimentos. Acá, Levi es reconocido como el hijo de Olimpia, y uno de estos hombres dice que quizás tiene que dedicarse a lo mismo que su madre, burlándose claramente de la condición de Levi. Este es el primer paralelo con el personaje de Rorschach. El personaje de Rorschach, mejor conocido como Walter Kovacs, también tenía esta clase de comentarios por parte de niños abusivos, que le decían exactamente lo mismo, hasta que le arranca la oreja a uno de estos. Acá, no le arranca la oreja, sino toda la cara a este hombre que está intentando golpear a Levi, donde nos da el segundo paralelo. Levi, de un momento a otro, recibe el despertar Ackerman. Sin embargo, su rostro manchado de sangre y golpeado, me recuerda mucho al de Rainer Brown, cuando Annie le dice que no le importa Marley o Eldia, ella simplemente quiere ir a casa con su padre. Acá, Rainer le responde que si necesitan a Marcel, él será Marcel, que acababa de ser devorado. El cuadro nos presenta el ojo de Levi y el choque eléctrico que recorre todo su sistema, siendo otro paralelo con cuando Mikasa ve a los secuestradores y de la misma manera con el ojo y el choque eléctrico, se representa que ha despertado sus poderes Ackerman, es decir, esta memoria colectiva de combate. Este momento es titulado como el despertar, en el cual Levi le arranca toda la cara a este hombre. Y también nos deja el segundo detalle importante, y es que el dueño de estos víveres o de estos alimentos está fumando. La cara de Levi es como un presagio junto con ese cigarrillo, y es que el otro personaje importante que fuma es Sig Jaeger. Y justamente en el capítulo 93 del manga de la escena que estás viendo acá, es cuando le explica a Colt Grise y también al comandante o mariscal Theomagat, lo peligrosa que es la isla y como los Ackerman dan bastante miedo, justo después de haberse enfrentado a Levi y ser papeado. Este hombre se asombra y se asusta al ver lo que puede hacer un simple niño, enseñando esta brutalidad. Y es que algo que me encanta es que vemos un paralelo entre Gabby y Brown que tienen las mismas formas que el pequeño Levi. Ambos personajes se criaron en entornos similares y precarios, teniendo que sobrevivir por su propia fuerza. Levi termina por golpear y voltear la situación de aquellos mercaderes, recordándonos también a cuando Mikasa obliga a Demo Reeves a desbloquear la puerta para que pase la gente durante el ataque al Muro Rose. Es así como Levi se impone a esta idea de cómo esta gente únicamente vive por dinero, un tema social importante de Attack on Titan. Vemos cómo estas clases bajas, o al menos relegadas, tienen el poder. Acá, Levi le dice a este hombre que nadie va a creerle que un simple niño golpeó y se deshizo de todos sus hombres, por lo que le conviene no continuar el problema. Este detalle me fascinó también, porque es precisamente de lo que la policía militar acusa a Eren y Mikasa durante el juicio. Que ellos, siendo solo unos niños, asesinaron a unos hombres mayores. Argumentando que ellos eran titanes disfrazados de humanos, una teoría que nos conecta con el inicio de la trama. Al final, Levi termina arreglándose con este hombre y se deshace de los cuerpos de los subordinados de este señor para volver a casa y tomar té. Hace falta la traducción, pero posiblemente hicieron un intercambio por el té, y es que Levi se acuerda bastante de su madre, imitándole al momento de hacer esto, mencionando como todo el entorno parecía estar podrido excepto ella, enseñando a ser siempre elegante, y él intentando imitar esa elegancia. El desenlace triste es que Levi parece perder esa apreciada taza de su madre, provocando así las risas de Gaby y Falco. Pues bien, este capítulo no revela nada nuevo, y en realidad el tono me recuerda bastante a estos capítulos de transición en los cuatro años en los que Eren decidió irse a Marley, y pues conocíamos a los Eldianos experimentando la realidad y la vida. Estos capítulos pueden ser considerados como relleno o aburridos, y en realidad creo que algunos esperaban más información de la trama, y no les culpo yo también, pero pues este pequeño agregado está bien, no tengo nada más que decir, realmente creo que se llama, aún tiene bastantes cosas por explicar, y una secuela vendría bastante bien para Attack on Titan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!